Elegí un punto de vista, ¿dónde queréis poneros? ¿Estáis ya aquí donde queréis poneros? ¿Estáis todos en el sitio que queréis? ¿Tú estás en el mismo punto de vista que antes? Vale, ¿dónde está el centro de la imagen? ¿El foco de atención? ¿Por qué? Todo está mirando a Doris ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están mirando con mucho sentido Sobre todo a Doris Por favor, ¿qué más es esta? ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Guadalupe Guadalupe Porque ella es muy joven y impresionable Impresionable Y ella grana las caras de sus padres Y es importante ver la emoción para aprender qué es eso Vale Hay dos ideas ahora mismo ¿Que el foco está aquí o que el foco está aquí? ¿Qué pensáis? ¿Tú qué crees? ¿Yo? ¿El centro de la imagen cuál es? Ah, Doris ¿Por? Porque ella es como una estatua ¿Como la estatua de la libertad? Sí ¿Pero la estatua de la libertad no tiene que ver con la religión? ¿O sí? No No, no Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué creéis que es? ¿La escena? Oh, en Nueva York ¿Inmigrantes? Inmigrantes ¿Inmigrantes? ¿En dónde? Sí En Nueva York Ajá En un barco Vale ¿En un barco? Vale, ¿y ella? ¿Qué está haciendo? Panamérica Vale Venga ¿Puedo hacer palabras? Decidme palabras Libertad Esperanza Un momento Inmigración Esperanza ¿Qué más? Libertad ¿Qué está? Adon ¿Qué más? Semana Santa ¿Semana Santa? Sí ¿Qué más? Devoción Devoción Vida ¿Cómo? Vida Vida Sí, sí, sí Es como una vida nueva Vida nueva ¿Sí? ¿Qué más? Emoción ¿Emoción? ¿Qué más? Comenzar Comenzar Comenzar, me gusta esa palabra ¿Qué más? Unidad Unidad Unidad, vale ¿Qué más? Familia Alegría 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 ¿No? Huelga general Huelga general ¿Veis lo que significa huelga general? No Explícalo, Lucas Cuando todo el mundo se manifiesta Porque hay una injusticia social o algún motivo de... Los trabajadores, por ejemplo Los trabajadores Se van a la huelga ¿Cómo es el inglés? Strike Strike ¿Alguna palabra más? Estados Unidos Estados Unidos ¿Alguna más? Hambre Hambre ¿Alguna más? Nueva York ¿Millón? ¿Alguna más? Esto está generando muchas palabras Venga, disolución Gracias Gracias